¿Listos? Dale. Cileno absoluto, graba. Tres, dos, uno. Lo que busca la música mía es generar como una introspección, ¿verdad? Como de aspectos que nosotros como seres humanos a veces olvidamos, ¿verdad? Por ejemplo, la idea de que rescatemos al yo interior que tenemos todos, ¿verdad? Y no lo abandonemos por ciertas responsabilidades y demás cosas. Vivir el tiempo presente, por eso es una de las piezas que se llama así, ¿verdad? Busca como generar conciencia en la persona, ¿verdad? O sea, el tema de los aspectos que creemos que son irreales, porque así lo creemos nosotros, pero realmente puede ser que sean verdad. Como, por ejemplo, lograr los sueños que uno quiera. De eso se trata otra de las canciones. Y finalmente, bueno, también me gusta hablar sobre las cosas que yo más quiero. Por ejemplo, mi hija. Entonces, lo que busco generar en el oyente es como una introspección. Temas que parecen que se dejan olvidados por las responsabilidades que tenemos hoy día. La inspiración mía viene de músicos de los noventa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, la corriente del grunge a mí me impactó mucho. Lo que es grupos como Nirvana, Alice in Change, Soundgarden, Stone Temple Pilots. Pero no solamente viene de ahí. Sinceramente, también hay una rama que tengo más atrás de esa, que es la que viene del blues. Música blues. Música de los esclavos negros en ese tiempo, ¿verdad? Que sufrían mucho. Y entonces, lo que proyectaban en su música, precisamente, si hablamos de sentimientos, era esa introspección también. Ellos querían reflejar lo que sentían y se liberaban a través de la música. Tal vez por eso es que yo también trato de generar lo mismo. Era a partir de lo que vivimos hoy en la actualidad. Tan solo, tan solo, tan frío, sin dormir, sin dormir, espejo gris, espejo gris. Bueno, mi experiencia como solista tiene dos vertientes. Una bonita y una que no es tan bonita. La bonita es que uno hace lo que le gusta. Y es bonito que la gente que escucha, a veces, se ha sentido identificado con la música que yo hago. Eso me gusta bastante. La otra rama es que no es tan positiva, es que cuesta mucho aquí en el país, ¿verdad? Esa es una idea preconcebida que hay que saberla manejar, porque no necesariamente quiere decir que siempre cuesta, ¿verdad? Sino que hay que seguir luchando y luchando y luchando y en algún momento será si toca, ¿no? No puede decir uno, encasillarse y decir, no, es que aquí no se puede. No, sí se puede, ¿verdad? Pero tiene sus bemoles, por así decirlo. Le cuesta un poquito más, pero tal vez se puede lograr. Siempre y cuando usted haga lo que le gusta hacer y se respete a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ahí, es diferente. Oye, gitana, reina, morena, dulzura de la tierra. Suelta tu pelo negro y baila bajo el son de esta luna llena. Oye, gitana, reina, morena, dulzura de la tierra. Suelta tu pelo negro y baila bajo el son de esta luna llena. A la gente lo que le diría es que a pesar de que las cosas a veces resulten ser difíciles, si nosotros ponemos nuestro empeño y creemos en lo que estamos haciendo, nos identificamos y nos respetamos, las cosas pueden salir y los problemas pueden dejar de estar ahí, ¿verdad? Entonces, sí podemos continuar adelante con la vida de una manera feliz. Camino por tu luz Esencial de mi ser Ah, eres aire Ah, eres aire Buena gente, mi nombre es Alexco y los invito a escuchar mi nuevo EP titulado Espejos en las distintas plataformas, entre ellas Spotify y también a seguirme en mis redes en Facebook y en Instagram también con el mismo nombre Alexco Les doy un fuerte abrazo a todos y que estén muy bien ¡Suscríbete al canal! Gracias.